¡Pues pasa killers! Estamos aquí en un nuevo challenge, en el retrasado challenge, porque en realidad no sé si esto es un challenge o no sé cómo se llama sinceramente. Yo estaba en Skype con Ambik, se puso un programa que te cambia la cara y te la deforma y me hizo gracia. Y me dijo el nombre de la aplicación. Y aquí estoy haciendo el vídeo, ¿no? Gracias, Ambik. ¿Los cinco centimos que ganes con este vídeo? Para un chicle. Hostia, ¿qué es esto? ¡Ey! Parezco el pájaro este de Angry Birds, ¿sabes? El amarillo. Así parezco un poco lo que viene siendo Kenja, ¿eh? Un poquito. ¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Kenja. A mí me gusta, me da un toque... ...deductor. ¡Ah! ¡Mamá me dice que soy especial! ¡Uy, qué asco! Que tengo un moco. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777. En un empleo en directo con Willy. ¿Qué pasa, Willy? ¿Willy? Seguramente os haya surgido la duda de si llevo algo de bajo, ¿vale? Y os lo voy a aclarar. No, no llevo nada de bajo porque hace un puto calor. Hace un puto calor. De puta madre, ¿sí? ¡Si! Las gasolininas. ¡Ah, nos encanta la gasolina! ¿Cómo se hace el version de la escritoria y estoy comentando hoy en un nuevo video? ¡ رTrans Pixos! ¡Hola! Me llamo Eduardo. Y tengo... Una adicción con el Minecraft. ¡ומadre mía Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? No sé, iba en Minecraft. Creo que me está subiendo algo por el pecho. Ojalá, amores, soy Windy Ahí, ahí se ven bien Se ven bien Ahí se ven bien, ¿no? Sí, se ven bien, mirad, chicos Arte abstracto, chavales Me encantan las pollas ¿Pero qué hace un hombre tan guapo como tú por aquí? ¿Qué cojones? Oye, ¿me prestas dinero? ¿Cuándo? Ya, yo te lo sirve devolviendo cómodamente, ¿vale? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy confidís? ¡No, se entola la boca! ¡No, se entola la boca! Pues bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo y toda la perca Ha sido raro, el vídeo ha sido raro Pero espero que por lo menos os echéis una risa, ¿no? Puto WhatsApp de mierda, me cago en tu puta madre